Cuando gestionamos datos debemos convertirlos en presentaciones impactantes. En este vídeo te enseñaré cómo podemos crear una gráfica de marcadores con íconos que llevarán esta gráfica a otro nivel y te lo enseñaré rápido y fácil como nos gusta. Para iniciar tenemos una tabla donde tenemos unos países con un número de automóviles vendidos. Vamos a darle un clic en cualquier lugar de nuestra gráfica y vamos a entrar al menú insertar. En este caso para crear la gráfica que te mostré previamente como base vamos a tomar de la zona de líneas la cuarta opción que se llama línea con marcadores que es la que nos va a ayudar y le vamos a dar un clic. Para que nuestra gráfica sea visualmente recordable vamos a cambiar estos círculos por automóviles. Si tienes versiones 2019 en adelante en el menú insertar vas a encontrar el área de ilustraciones. Depende también cómo esté comprimida tu pantalla. Si no la vas a tener a la vista y sería este botón de íconos. Le voy a dar un clic y en este caso voy a buscar el automóvil. Voy a digitar la palabra completa y me encuentra estos íconos. Le voy a dar clic a este que está en negro para que cuando le cambiemos el color ese fondo cambie. Y le voy a dar un clic para darle inserción. Muy bien. En este caso nos trae muy grande el ícono ya que del tamaño como lo dejes en este caso quedará dentro de tu gráfica. Por eso debes ajustar siempre el tamaño para que se ajuste a lo que quieres mostrar. En caso tal que no manejes versiones 2019 en adelante te voy a mostrar una página desde la cual vamos a poder descargar este ícono. Esta es una página de muchas que puedes encontrar en internet pero te la recomiendo ya que tiene una gran variedad de íconos como también es muy fácil descargarlos. Por ejemplo voy a tomar este en referencia. Puedes descargarlo directamente o podrías tomarlo aquí al darle clic y copiarlo en tu portapapeles para traerlo o llevarlo a Excel. Le voy a dar un clic para copiarlo y de esta manera llevarlo a nuestro Excel. Una vez copiado desde la página de internet solamente te quedaría darle control V en Excel y ya tendrías tu ícono. Con esto lo hemos solucionado. Ahora con nuestro ícono vamos a darle un poco de personalización ya que estas señales visuales son las que van a atraer como tal la atención de nuestro público. Y el tema de color, forma, tamaño y sombra nos va a ayudar muchísimo a esta atracción a nuestra gráfica. Le voy a dar un clic a nuestro ícono y en la parte de arriba te va a salir el menú de formato de gráficos. Le voy a dar un clic. Ahora vamos a pasar a relleno y en este caso voy a seleccionar este color morado. Como también vamos a ajustarle un poco el tema del efecto que sería colocarle una sombra. Al darle clic en efectos del gráfico encontramos sombra. Igualmente tú puedes explorar cualquiera de las demás opciones. Y voy a tomar la primera que sería abajo a la derecha. Un clic. Mira ya lo bonito que se ve. Ahora nos toca ajustarle el tamaño porque como lo ves en este caso pasaría nuestra gráfica y ya sería excesivamente grande. Entonces lo voy a colocar en un tamaño que se ajuste un poco mejor a la gráfica. Sería algo así. Y ahora haríamos la magia que sería pasar este ícono a nuestros marcadores. Le voy a decir control C ya que lo tengo seleccionado. Le voy a dar un clic a alguno de los marcadores y tenemos que cuidar es que queden todos seleccionados. Le voy a dar un clic afuera para retomarlos. Ahora sí me lo tomó. Y le digo control V. Y listo. Ya tendríamos en este caso nuestra gráfica. Voy a expandirla un poco más para que la visualicemos más grande. Dentro de los ajustes que tenemos que hacer en nuestras gráficas y siempre es muy importante depurarlas. Eliminar los elementos que nos están generando ruido o que nos están generando distracción. En este caso tenemos todos los niveles que nos están dando los marcadores. Entonces no necesitaríamos las líneas internas. Podemos eliminarlas dándole un clic. Aquí quedan seleccionadas y les digo suprimir. O también puedo pasar al más y aquí vamos a encontrar líneas de cuadrícula y les quitamos el chulito. Ya nos queda mucho más limpia nuestra gráfica. También para no tener el eje a la izquierda y no tener que adivinar a qué número corresponde cada uno de estos vehículos. Vamos a colocarle etiquetas de datos. Y mira que ya se ve mucho más organizada nuestra información numérica. Voy a darle un clic a la información de nuestro eje a la izquierda y le digo suprimir. Ya con esto nos queda un poco más de espacio visual para tener en cuenta los datos que tenemos que analizar. Debemos tener en cuenta que el automóvil no debe competir con la línea ya que él es el que tiene que tener toda nuestra atención. La línea la podemos llegar a tener más tenue o punteada. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Al darle un clic vamos a darle clic derecho. Ahí nos quedan seleccionados los marcadores y le diríamos clic derecho. Aquí vamos a encontrar el dar formato a serie de datos y vamos a tener el menú que nos va a ayudar muchísimo a organizar esta información de nuestra línea. Al darle clic a nuestra línea vamos a activar el baldecito y en el baldecito vamos a encontrar para ya sea darle formato a las líneas o al marcador. Estamos trabajando con líneas y la línea vamos a decirle por ejemplo que puede estar en una transparencia mucho más alta para que el amarillo sea más tenue. Y listo mira cómo igual seguimos teniendo esa guía visual pero ya no compite en cuanto a contraste con el vehículo. O también podríamos manejar esta línea punteada. Voy a colocar de nuevo la transparencia en cero para que se vea mucho más oscura y le colocamos abajo donde nos dice tipo de guión le colocaríamos una opción como esta. Y mira ya lo bien que se ve no compite y tenemos toda la atención en los automóviles. Ahora por último vamos a poderle dar un poco más de resaltado a lo que son nuestros datos numéricos. Les voy a dar un clic y les voy a colocar negrita en el menú inicio encontraremos la opción de negrita. Como también a nuestro eje horizontal le voy a dar un clic y también voy a pasar al menú inicio para darle negrita. Y para organizar mejor el título le vamos a dar un clic y lo voy a mover a la izquierda. Y de esta manera nos va a quedar mucho mejor. Aplica esta gráfica en tus informes para que varíes un poco. Recuerda descargar el archivo de trabajo en la caja de descripción. Sé que este video te será de gran utilidad por eso déjame tu manito arriba. Como también tenemos activado nuestro botón de gracias para que pases por allí, me invites un café y de esta manera apoyes el canal. Si no te has suscrito suscríbete, activa la campana de notificaciones para que te avise cada vez que subamos nuevo contenido. Te envío un abrazo y te espero en un próximo video.